Música Intentamos entrarme en el tren Venga, venga, venga Bien, ostia tío Joder macho Hola, jajajaja ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, han muerto tío ¿Pero cómo? ¿Cómo que existen? Pero no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser He entrado dentro del vagón Venga, a ver plan, a ver ese plan ¿Dónde estáis? Atrás Venga, que yo lo vea A ver A ver Espérate, vamos a tirarle bolas Vamos a sacarlo de los ojos A ver No, no, no Para que la solicitante Sí Ah, vale, va A ver, ya está Tira Sí, te veo, te veo A ver A ver A ver si con el trigo este Medio texto Ahí, pero Que Si se tomaba menos con la cola Se dejaban y verte Mira A ver A ver A ver Lo que pasa, es que si A ver Métalo Lo que pasa es que si lo mato no pago ¡Para! 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 ¡No! Si no se para ¿No pasa nada? Si pero el tren llega a un punto el tren llega a un punto en que se para ¡Para! 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 ¡Venga! ¡Vamos a subir ahí así! ¡Para! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Se está grabando! ¡Que se está grabando! ¡Venga! ¡Que se está grabando! ¡Venga! 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 ¡Venga Eduardo! ¡Venga Eduardo! ¡De esta calle! ¡Venga Eduardo! Bien, yo ahí delante ¿Quién te la juega? ¿Quién te la juega ahí delante? ¡Nada bien! ¡Venga bien! ¡Oh Dios! ¡Córrele! ¡Córrele, paseo! ¡Levántate! ¡Mierda, tío! ¡Ah, la verdad me he quedado yo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Esperarme! ¡Mierda, tío! ¡Me cago en todo! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¿Cuál es la moto, Enrique? ¡Mierda, tío! ¿Qué moto? ¡La moto amarilla que está ahí! ¡Esto! ¡No la veo! ¡Ah, vale! ¡Mierda, tío! ¡Está buena! ¿Dónde está, Enrique? ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mierda, tío! Dale Tométe conmigo, tométe conmigo, eh Venga Hombre, que estoy grabando, tío Venga ¿Estás frenando? Me voy a frenar No, no, no No, no 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 Venga, vámonos Venga, vámonos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Como le desrapa esto con la nieve, tío Esa cosa acaba con el fuego Claro, lo desrapa, se le patina, patina demasiado Yo cadena no tengo, tengo un cordón ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Venga! Segunda oportunidad ¡Adiós! ¡Bien! Las monas son diferentes, pero el otro también El otro no hay que jugar ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué haces?! ¡¿Tú ves?! ¡¿Qué?! ¡Hotia, tío! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! ¡Está hartado! ¡Se ha quedado bummeado! ¿Qué más? ¡Está hartado y me he vuelto a montar! Muy útil Perfecto, voy a caer solo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué aguanta, tío! ¡Esta piedra, hombre! ¿Has quedado bien? ¡Compe! Vamos a adelantar Ahí va volando ¿Viste que estoy yo solo en el tren? No ¡Primón! Vamos a ir un 4 No, no, no hay nada No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué? ¿Qué? Eduardo, ¿estás dentro del tren? ¿Dónde está el tren? Eduardo está dentro del tren con el coche ¿Sí? ¿Y nosotros no tenemos huevos? No tiene que saltar ¿Aquí vamos a estar grabados? ¿Grabado está? ¡Oh, sí! ¡Ah, mira! ¡La otra, la otra! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! iiii ¡Demasiado, demasiado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y arriba tiene que ser roido. Ya me quedé fijate ahí. Un show hard boy. Venga, grabando. Ahí hay un canje. La hoja de... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se ha caído, tío! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ah, tú, tú! ¡Tío, tío! ¡Se ha caído, tío, tío! ¡Se ha caído, tío, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha caído! 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 ¿Te acuerdas de dónde íbamos ahí? ¡No! ¡Ajá, sí! ¡Las turistas! 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 Adiós, Enrique está adentro. ¡Mira, Eduardo! ¡Muy bien! Sí, tú con la guitarra. El jugo con el teclado y yo lo dije. Ah, yo lo puedo invitar sin problema, tú. ¿Lo crees tú más? Tú con la guitarra. Yo lo invito con el teclado. ¿Puedo...? Pero, estás con la guitarra. ¿De dónde está la guitarra? ¿Y yo con qué? Tú con la guitarra eléctrica. ¿Dónde está la guitarra eléctrica? ¿Dónde está la guitarra eléctrica? ¿La guitarra eléctrica? Ah, sí. Se acercione. Es increíble. Falta. No hay tiempo. Deja pulsar los dos. Ya está más tiempo. No se paga. No va a leer. ¡Denete! 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 ¿Donde va? ¡Denete! ¿Te de acá? ¡No va a leer a Dios! No, mamá le dan, no me estás. No, no están congelados, las pelotillas la nadie utiliza. Cuidado, sientes, sientes, sientes. Tienes así. I just saw this town in the city. Y sin it. Ah. OK. a ver a ver a ver a ver a ver a ver que pasa a ver a ver tu tienes mas pecho? no a ver si lo puedes coger no lo puedo captar 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 lo puedo captar si no no lo puedo captar no lo puedo captar ya lo puedo captar ¿que? luego sólo me escupo se me lo metan a ver si no lo metan ya tenía para ti veng, veng, veng veng, 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 veng ¡Muy bien! ¿No es que esto se ha caído? 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 ¿No? Es que esta vez si te vas al agua Es que te deja de esto Es que esta vez si te vas al agua ¿No? ¿No? ¿Hala? Se ha caído No me lo pegas ¿Me lo tiras? ¿No puedo pegar, tío? ¡Pero, si tú! ¡Vamos, si tú! ¡Cero! ¡Vamos, si! ¿Que? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Y si? ¡No pongo la perto, tío! ¿Y si? ¿No puedes hacer? ¿No puedes hacer una tener una de las arturistas? ¿Huién? ¡Escurad la pierna! Mira, está bailando ¡Sí, qué raro! ¿Que te veo? ¡Ah! ¡Qué veo... ¡Va a parar 3! Por esto... Por esto nos ha pagado ¡Mira! ¡Que solo quiere esto, mira! ¡Así! ¿Qué vio? ¡¿Sí! ¡Así! ¡Aquí! 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 ¡Está aquí! ¡Ten ahí! ¡Mira! ¡Mira! Es que bajo, mira! Es que bajo, mira la cual, la tienda! Jajajaja Bueno, ha hecho? Si está ahí con Chosky, no queda esto Apuéntate, sube! Apuéntate, a ver que todo brillo Se paró el frenero Si, si, se ha parado Se ha parado Que no consumirme, tío! Que no consumirme, tío! Que no consumirme, tío! Que no consumirme, tío! Hola! 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 ¿Qué? Es un bebo, Alex, cabrón Que guapo, eh? Mira Saca de una foto, hola Saca de otra foto ¿Y este? Esto es una foto, eh? No, no tiene pelo, tío! Guau! Me voy a pechar de pelo, cojones! Jajajaja Claro! Se está nevando Tan transformado Hostia! Escuchame! Habéis visto los... El juego de los Lemmings? ¿Alguien sabe quién es el juego de los Lemmings? Tío! Te has Indonesian Corre! Corre! ¡Muy bien! ¡Cuidado, mirado! ¡Egordo! ¡Egordo! ¡Pederte, pederte, pederte, pederte! ¡Pederte! no 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 encima ah y HI En el 4 Quienes tubos le encontró uno Está el tipo de helicóptero. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Está aquí? ¿En la cuchilla has visto? ¿Tú crees que le va a gustar esta vez? Yo creo que sí. Me va a encantar. ¡Hostia! Mira, aquí está mi regalador. A ver. Mira, esto no me escudo al aire. Este es mejor. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver si llegó, a ver si llegó. Mira. ¿Lo ves? Tiene un muñeco en los huevos. ¿Lemi? ¿Tú viste los pobres Lemis? Volo? Sí, dije. ¡Citaro, guitarra! ¡Anda! ¡Comás! ¡Maldita! ¡Cabá, tío, Felipe! ¡Qué levanta! ¡Hala! ¡Jovärt,里ach! ¡이는 de los pobres, cabrón! Bueno, chavales, yo os dejo ya, tío, hasta mañana. Esta mañana, esta mañana hablando. Esta mañana me va a colar. Agustín, ¿cómo baila? Feliz sueño, chavales. La mañana, Enrique, quito mi mía ahí. Agustín, mira cómo baila, mira. Mira, es Uri que te cae abajo, mira. A ver, 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 a ver. ¡Hstia! ¡Para, para, para!